La nueva mañana con 37 minutos, estamos en vivo directo desde nuestros estudios en la esquina de 25 de mayo Hipólito Yrigoyena de Marcos Juárez. Bueno, como todos los lunes, ya está con nosotros la psicóloga Rocío D'Alessio, matrícula profesional 11.008. Rocío, ¿cómo estás? Buen día, Ricardo. Buen día a la audiencia. Bien, ¿por qué cuesta arrancar tanto el lunes? Ay, uno viene, digamos, de un descanso y de repente, bueno, arrancar, volver a la rutina, ¿no? O sea, es el cambio al ritmo lo que realmente complica. Eso y, bueno, y también esto de, bueno, de volver al ritmo, a ponerle el cuerpo al ritmo del trabajo, ¿no? Que hoy los ritmos de trabajo son muy distintos a otras épocas, ¿no? Mucho más rápido, mucha demanda de rapidez, ¿no? Y la gente que quiere más tiempo para el ocio también. Estaba viendo que en Chile han reducido la semana laboral a 40 horas. Sí. Y hay en otros lugares donde quieren trabajar 4 horas por día, ¿verdad? Sí, sí, pasa que el cansancio que se siente en el cuerpo, digo, habla de un exceso, ¿no? De poco ocio y mucho trabajo, ¿no? Y aparte, no solo el trabajo físico, sino la conexión, estar conectado tantas horas por día. Sí, 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 que trabajamos, digamos, a niveles que se estudian, digamos, que si uno tiene que estar cierto tiempo, se dice que uno no puede estar más de 40 minutos fijado a una pantalla, lo superamos en... Ampliamente. Sí, sí, sí. Y está comprobado que uno más de 40 minutos no puede estar conectado fijamente a una pantalla. A mí me llama la atención cuando hay 4 adolescentes que están sentados en la misma mesa y se comunican a través del celular. Sí. Sí, sí, eso... Bueno, eso pasa ya por el medio de vinculación de hoy, ¿no? Bueno, que parece que optimizamos tiempo, pero en realidad estamos superconectados, ¿no? Hiperconectados. Hiperconectados, bueno. Y no tiene, por ahora no tiene solución, me parece, al contrario, me parece que se va agravando el tema. Sí, 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 la verdad que es un auge que dejó la pandemia, que se esperaba en menos tiempo, pero se dio, con la pandemia se aceleró muchísimo. Esto de la virtualidad, ¿no? Claro, también tiene su cosa positiva, por ejemplo, el tema educativo, el acceso de gente de lugares remotos a la posibilidad educativa de primer nivel a través de este tipo de conectividad. Sí, la cuestión por ahí que pensamos desde nuestra práctica es que este proceso trajo un auge inesperado en tan poco tiempo y la educación no está teniendo los mismos tiempos, ¿no? Hay un desfasaje, digamos, una brecha en esa cuestión. Que, bueno, es un tema muy complejo hoy. Bien, el tema de hoy es hablar acerca de la problemática originada por esta relación entre Jay Mamón y Lucas Benvenuto. Bueno, es un tema que ha recobrado muchos espectadores esta semana porque se ha mediatizado este caso, pero bueno, por lo que leí la denuncia había ocurrido hace un año y medio atrás y, bueno, hoy se hizo mediático, ¿no? Que lo bueno de este tema, digo, más allá de que la justicia tendrá que comprobar o, bueno, ver... A ver, el caso concretamente está cerrado. Porque, a ver, la denuncia que hizo Lucas Benvenuto, bueno, y las acciones que debieran haberse efectuado para llevar el caso adelante, ya prescribieron por el tiempo. Bueno, eso es lo que se está debatiendo hoy en día, por eso, digo, me parece que, sí, un caso, bueno, esto Ricardo, vos lo sabrás mejor que yo, que, bueno, se puede volver a apelar, supongo. Se puede volver a apelar ante una instancia superior y, aparte, hay que adjuntar más elementos de prueba. Porque, a ver, la realidad es una, pero en la justicia si no mostrás pruebas concretas, porque, o sea, los jueces fallan en función de las pruebas que... O sea, vos podés tener todos los elementos necesarios y si no los podés probar y demostrar en juicio. Sí, el tema es, como siempre hablamos, de los tiempos, ¿no? Porque hoy se está debatiendo, incluso, bueno, se produjo un cambio respecto a la ley Piazza, de la prescripción de los casos de abuso, que es muy importante eso, porque, digo, los casos de abuso, digamos, tienen un tiempo que antes se podría prescribir, o sea, la prescripción de los 12 años contaba a partir del hecho de donde sucedió. Estos casos, como los de lesa humanidad, no debieran prescribir nunca. Exacto, que es lo que hoy, por suerte, se está logrando, porque una víctima de abuso, muchas veces los recursos psicológicos que se necesitan para poder elaborar un hecho traumático, ¿no?, como lo es un abuso, lleva un montón de tiempo, la persona pasa por un montón de procesos, incluso hasta a veces en el momento no se da cuenta. Eso te iba a decir, porque, a ver, supongamos que haya habido un consentimiento en ese primer momento y la persona no se da cuenta. También hay una diferencia de edad, donde hay un estado de supremacía de una persona sobre la otra. Eso, eso, digamos, es lo más importante también en este caso. Pero también, por ahí, no digo de esto, de este caso exclusivamente, porque, bueno, se tendrá que ver, pero, bueno, esto de la supremacía de edad, el tema, la cuestión de que la víctima muchas veces, por más que esté en una relación o en un vínculo, como se llama, porque ahora se pone en debate un vínculo de una relación amorosa, digo, por más que uno esté en un vínculo, muchas veces no existe el consentimiento o no hay consentimiento explícito. Pero supongamos que esté el consentimiento. Acá es un caso muy particular donde, si se da el consentimiento, lo está dando una persona que está en una situación muy vulnerable, que ha sido violada desde época muy temprana y no está en condiciones de decidir. Sí, está, obviamente, que en ese vínculo está en una posición de desventaja, obviamente, ¿no? Pero, bueno, como te digo, hay muchas personas que pasan por situaciones de abuso que entran en un proceso, primero, que no pueden, digamos, simbolizar lo hecho ocurrido por lo traumático, ¿no? Después hay muchas personas que entran en dudas y dicen, ¿habrá sido yo? O sea, entran en una culpabilización, por decirlo, llamarlo de alguna manera. La víctima se hace responsable, siente culpable por lo que ha ocurrido. Exacto. Y entra en una cuestión que muchos llaman de atragantamiento de tantas cosas, ¿no? Que hasta que realmente puede visibilizar la violencia sexual, ¿no? Lleva muchísimo tiempo y, bueno, obviamente que la ley antes daba otros tiempos, ¿no? Para que la persona pueda denunciar. Hoy, por suerte, digamos, los tiempos son más largos y se empieza a investigar el momento que la persona puede poner en palabra lo sucedido, ¿no? Eso es muy importante para el sujeto y para, bueno, lo traumático y los efectos psicológicos que puede dejar. ¿Y qué mirada en particular tenés sobre este caso? La verdad es que me parece que está bueno que se vuelva a pensar que ha generado una movilización respecto al cambio de la ley, respecto de la violencia sexual. Y, bueno, me parece que ante este hecho hay que volver a investigar, ¿no? Y, bueno, hay que se alcance la verdad posible, ¿no? Para cualquiera de las dos personas en cuestión, ¿no? La denunciada y la denunciante, ¿no? Sí, en Aguasera le damos la verdad real. Exacto. Ahora, lo que yo lamento profundamente en todo este tipo de situaciones es que si uno sigue por los carriles normales, nunca se llega a establecer una justicia. O sea, si estos casos, si estas situaciones no se mediatizan, si no están en los medios, es como que no existen. Y quedan impunes todo este tipo de hechos. Sí, sí, la verdad es que, sí, parece que la mediatización surge ciertos movimientos, digamos, dentro de la justicia, pero la mediatización tiene un efecto aún más, digamos, más grave para el sujeto que si en ese momento está dispuesto a poder soportar la exposición. Claro, pero vos fíjate, este caso, el de Lucas Benvenuto con James Mamón, un caso que ya prescribió. Supongamos que se quiera seguir a una instancia superior, una instancia definitiva, que se puedan agregar pruebas, si no pasa a través de los medios. Es como que ya murió con la prescripción y ahí hay otra cosa. Sí, yo creo que esto de pensársela y, bueno, vos lo sabés nombrar mejor que yo, la imprescindibilidad de los hechos y de la denuncia, yo creo que va a traer, digamos, mucho alivio en muchas personas que hoy en día que también han expuesto su caso, como es el caso de Telma Marín, exacto, yo creo que va a traer mucho alivio a víctimas de violencia sexual. Hay que ver si está preparado el sistema ahora para poder pensar esta imprescindibilidad, ¿no? Sí, está preparado el sistema, estamos preparados como sociedad también para abordar el tratamiento de este tipo de casos, porque, a ver, no todos lo consideran importante, no todos lo consideran importante, hay gente que directamente no importa nada a este tipo de cuestiones. Lo importante es que ya hay una punta, o sea, y se está avanzando. Sí, por ahí lo que yo me quedo pensando desde la profesión es que por ahí, no sé por qué se piensa que hay un tiempo acotado de presentar pruebas que por qué un sujeto no habló antes y habló, no sé, 20 años después. Y porque tal vez no estaba preparado para hablar. Exacto, pero entre nosotros, digamos, lo podemos entender, pero bueno, quien se apoya, digamos, en los límites de una ley parece o que no se entiende o no sé cuál es el sentido de que no sea válido porque una persona haya hablado 20 años después, ¿no? Porque digo, ¿qué entenderán por prueba psicológica, no? Claro, hay hechos, hay situaciones, hay determinadas cosas que evidentemente tienen que estar encuadradas dentro de los plazos de la ley porque si no todo sería eterno, pero delito de lesa humanidad, este tipo de vejaciones porque son abusos, son imprescriptibles, o sea, no pueden tener plazos determinados, porque bien lo decís. Son estas cuestiones puntuales, no todo, ¿no? Pero en estas cuestiones puntuales que tienen todo un proceso psicológico ante lo traumático, y bueno, hay que ver qué daños, ¿no? Luego generan estos casos, pero bueno, me parece que son, como vos decís, dos casos que fueron muy traumáticos. Y todo este tipo de abuso también, para la persona es muy difícil denunciarlo. Yo no creo que en comunidades como la nuestra no haya este tipo de situación. Y hoy tenemos una estadística que lo hizo el Ministerio Público Fiscal que de 10.000 casos de abuso, 100 con suerte o 200 son denunciados y uno es condenado, ¿no? Porque también, bueno, hay toda una cuestión de qué se lo imputa a la persona, ¿no? El 0,1%. Sí, es una locura y los abusos ocurren siempre el 90% dentro del ámbito intrafamiliar, ¿no? Una persona donde la persona está involucrada afectivamente también con la persona. Y hay toda una situación de ocultamiento dentro de la familia. Si te pones a pensar también los efectos y el tiempo que puede llevar a una persona a denunciar a un padre, a un abuelo, ¿no? O en muchos casos también, digamos, la persona demora mucho y piensa mucho en una denuncia por esto de que se trata de alguna persona que ocupa un lugar de poder, ¿no? Claro, pero ¿y qué hay en la psiquis de estas personas que violan? Sí. En el caso, por ejemplo, de cuando se dan en el núcleo familiar. ¿Se creen con la autoridad para poder hacerlo? Sí, digamos, ahí hay una cuestión de goce, digamos, de goce, de goce, un poco perverso, digamos, de una mirada de un adulto que se está, digamos, mirando con deseos un niño, que ahí no hay un niño si no hay un objeto sexual para ese adulto, ¿no? El niño pasa a ser parte de un objeto de satisfacción sexual. Y, bueno, y ocurre, bueno, hay toda una historicidad respecto a eso, ¿no? Porque la mayoría de personas que cometen abusos han padecido situaciones también de abusos. Digo, hay historias detrás de esos abusos, ¿no? Que ya vienen de una cadena familiar importante. Incluso también hoy nos encontramos a veces en los choques culturales, ¿no? Porque hoy tenemos cultura dentro de nuestro país que el abuso intrafamiliar sigue sucediendo como moneda corriente y lo tienen como incorporado culturalmente, ¿no? Que normalizado, por decirlo de alguna manera. Que después cuando se encuentran con este choque de decir, no, eso no está bien para... Bueno, es todo un tema la naturalización en esas culturas, ¿no? Más de culturas indígenas, más de tribus, ¿no? Que todavía siguen existiendo más al norte de nuestro país, ¿no? Qué bárbaro. O sea, ven a la persona con un objeto. Y este tipo de secuelas de un abuso, entre comillas, no resuelto porque no ha habido justicia. O sea, que ande por vida. Sí, obviamente que eso siempre, digamos, queda como una huella, ¿no? Traumática. Muy difícil de simbolizar, pero sí hablarlo y abordarlo siempre de una terapia es poner en palabras eso por ahí, empezar a sacar esta culpabilización que existe, ¿no? En un primer momento en las personas. Es muy importante hablarlo, elaborarlo, aunque siempre ese trauma esté ahí, ¿no? Ahora, el estereotipo, por ejemplo, de Jay Mamón queriendo culpar o responsabilizar a Lucas Benvenuto de todo lo que pasó, es marcado. O sea, esto es una constante que se da en el tema del abusador que quiere culpabilizar al abusado. Sí. Eso en estos casos siempre es así. Obviamente que aparece el no reconocimiento. Bueno, en los casos donde los delitos sexuales son... Ahora te pregunto, el no reconocimiento, ¿lo hacen explícito porque están convencidos que es así o es una manera de defenderse autodefensa? Yo, o sea, depende de la estructura psicológica de cada persona, pero puede existir como una defensa o también puede ser un hecho de negar, digamos, un delito dentro de una estructura un poco perversa, ¿no? De creerse su propio discurso, ¿no? De que eso no pasó, ¿no? ¿Y qué diferencia hacen entre el vínculo y la relación amorosa? ¿Cuál es la línea que los divide? Claro, no, porque dicen, no, no era una relación amorosa nada más, era un vínculo. Sí, hay que ver por qué se diferencia eso, ¿no? Porque en un vínculo hay ya un compromiso, ¿no? Y un cierto tiempo de relacionarse con una persona, ¿no? Lo que sí, bueno, siempre hablamos esto de vínculos responsables que son... Es muy difícil, porque, bueno, él se... Jay Mamón menciona esto de que era un vínculo, no era una relación, pero, bueno, no sabés cómo estaba involucrada sentimentalmente la otra persona, ¿no? Digo, en este caso él estaba poniendo en palabras algo que a lo mejor el otro no estaba sintiendo, ¿no? Porque, digo, si había continuidad en el tiempo, una persona está involucrada sentimentalmente y ya un vínculo de lo que él llama vínculo esporádico no era. Por eso se habla de responsabilidad emocional, ¿no? Frente al otro. Y, bueno, acá la diferencia de edad ha generado, bueno, muchas cuestiones, o sea, la relación de poder como mencionábamos, ¿no? La diferencia de edad. Pero, bueno, y como dije anteriormente, un vínculo o una relación amorosa no garantiza siempre consentimiento respecto a la relación sexual o a lo que sea, no es... O sea, un vínculo no garantiza una aceptación, ¿no? Rocío, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, el marco jugar es una persona que esté siendo sometida a este tipo de abuso. ¿A dónde debe denunciar? Sí, en este caso, como te digo, Bueno, como son distintos los casos de denunciar a otros hechos, primero consultar y hablarlo en un espacio terapéutico, ¿no? Porque a veces la denuncia en determinado momento puede jugarle un boomerang en contra a la persona a nivel emocional y anímico, ¿no? Sino que recomiendo que vayan a un espacio terapéutico para poder ver en qué situación se encuentra la persona, si tiene los recursos psicológicos para poder sostener, digamos, sostenerse en ese momento para hacer una denuncia, porque, bueno, un proceso judicial implica muchas cuestiones y revictimizaciones, ¿no? Que es volver a vivir una y otra vez el hecho traumático, ¿no? Revivirlo. Y, bueno, hay que ver si la persona está... Preparada, claro. Sí. Porque a veces, si bien la denuncia es un recurso y un acceso a derechos, pero, bueno, hay que ver, como se dice muchas veces, cuál es el daño menor, ¿no? ¿Cuál es el daño menor? Exactamente. Bueno, Rocío, gracias por la visita, ¿eh? Temas interesantes que, por supuesto, la audiencia los comparte y, de alguna manera, los va introyectando y asimilando, que no estamos acostumbrados a hacerlo, esa es la realidad. Son temas que cuesta mucho hablar en público. Nos vemos la próxima semana. De acuerdo, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!